Somos historia Vamos a ver el siguiente Jango Edwards Mi nombre es Edwards, Jango Edwards Por favor señor Edwards Si señor Sitúese dentro de la luz Entro de la luz Muy peligroso, eh, línea verde Señor Edwards Si Si no entra, haré pasar al siguiente Vale ¿Está preparado? Si, si, preparo Bien, pues empecemos Haga de boxeador Boxeador, vale Boxero Al denero I'm a box, I'm a fight, 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 I'm a ¿Quieres un precioso? Una mujer sexy Sexy female No problem Sexy female Sexy female Sexy female Hola, señor ¿Está bien? Bumba, bumba, tac, tac Un político ¿Qué? Un político No problem Vale Un político En tiempo de elecciones Un político en el poder Un nadador olímpico ¿Qué? Un nadador olímpico Oh, simple, simple Bueno, swimming Muy bien, va a estar muy bien Ahora algo más fácil Un cocinero Con acidec de estómago No problem Un cocinero ¿Quieres cocinar? Tengo ese shampoo Y un chef Tengo un cabello de chef Aquí Con acidez de estómago Un africano aborigen Un africano aborigen En la cena de gala del embajador americano en Copacabana Un africano aborigen En la cena de gala del embajador americano en Copacabana Muy bien, ya que es usted tan hábil Bien, bien Hágame una pizza ¿Sí? Un pizza, un pizza Pizza es easy, pizza es easy Pizza Con salami, por favor Con salami, ¿eh? Chucky guy Ok Muy bien El trabajo de repartidor de pizzas es suyo Enhorabuena ¿Qué? El trabajo de repartidor de pizzas es suyo Enhorabuena Ok Un verde, la línea verde es muy... ¡Ja! 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 Pizza Somos maestros del espectáculo infantil en Venezuela ¡Ja! 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 Gracias por ver el video